En suelos infertiles se asoman brotes. La tierra empobrecida regala promesas, la flagela el sol. Su rabiar que aliviaba se ha vuelto el canalla. Van niños llevados por sus madres, los lleva a la escuela. A lo lejos ríen, ríen las hienas. Lo injusto prospera. Cobra el caos, cuentas sin deuda. El brote en tierra pobre no debe nada. Y los niños que a la escuela sin culpa ninguna. Ansia a las pacientes, dejantelas de cobijo. Entreguen mujeres sus de madre dones. Hombres no escatimen, sodores que no paguen nuestros hijos. Cuentas sin deuda. Qué felices los niños y que el sol y la tierra den vida. Y los ojos de la anciana brillen de un amar cumplido. Y al viejo que la acompañó. Un dije olorable por allanarle el sendero. Y blanda la mano que de bondad da caricias. Canten los cantantes. Canten los cantantes. Y oren los sacerdotes. Y jueguen los niños. Y jueguen los niños. No sean a su cargo. Cuentas sin deuda. Cuentas sin deuda. C agree. No. 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 Ya. No. Gracias por ver el video.